En cada encuentro del torneo de fútbol de salón es fundamental la hinchada que brinda un apoyo esencial al equipo que orienta a Tomás Gutiérrez. En CNS Noticias hablamos con los aficionados al recién encuentro disputado con su similar en la Villa de las Palmas. Cada compromiso en condición del local de Tuluá Fútbol de Salón es una muy buena excusa para que los aficionados al Quinteto del Corazón del Valle salgan a apoyarlo. Sí, claro, siempre cada 15 días que juega el equipo aquí, aquí lo estamos acompañando, haciéndole fuerza al equipo. ¿Es vital el apoyo que hace la hinchada? Sí, claro, obvio, obvio. Un equipo que se anima, juega mejor y tiene más ánimos para estar en el campo con más berraquera. Bueno, creo que con cualquier disciplina, cualquier modalidad, pues es importante sentir ese calor y esa presencia de los hinchas apoyándolo en cada momento. ¿Usted tiene la posibilidad? ¿Viene y lo acompaña? ¿Usted lo ha analizado en cada partido que juega? Sí, siempre tenemos la posibilidad. Igual nosotros estamos en otro cuento, otra disciplina, otra modalidad deportiva, perdón, totalmente diferente. Pero igual son del mismo pueblo, estamos luchando por la misma causa, ayudando a la juventud, a los muchachos. Y claro, hay que ir a apoyar a Tuluá FBS también cuando tengamos el tiempo y la oportunidad. Y es que es vital el acompañamiento de la hinchada en cada encuentro de Tuluá, el cual brinda esa motivación de cada acotejo. Sí, claro, es importante que la hinchada lo acompañe cada vez que estamos de local, porque eso motiva a los jugadores a que saquen un partido como el de hoy, que fue un partido excelente. ¿Cómo vea usted desde la tribuna el partido con el equipo de Palmira? Es el equipo de Palmira muy bueno, el partido muy intenso, ambos con necesidad de Tuluá, continuar con el liderato y Palmira pues subir un poco más en la tabla de posiciones, un partido muy bueno.